El incremento a los servicios que ofrece Loapas será del 9%, un punto porcentual abajo de lo solicitado por el ayuntamiento moreliano. En sesión de las Comisiones Unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, se sometió a votación la propuesta del presidente municipal Alfonso Martínez y solo la diputada de Morena, Eréndira Isauro Hernández, fue en contra por considerar excesivo el aumento. El incremento a los servicios de Loapas se propuso en un alcance a la iniciativa de ley de ingresos del municipio de Morelia, en el que se argumentó que desde 2015 no se han aumentado y actualmente el costo que tiene llevar un metro cúbico de agua potable a una vivienda es más de 18 pesos. Las cuotas y tarifas de los servicios municipales tendrán incrementos de cuatro, por abajo del índice inflacionario estimado para este año. La ley de ingresos de Morelia fue la última de las 113 del Estado en ser aprobada en las Comisiones Unidas la noche de este martes. Con información de Rebeca Hernández Marín, Agencia Cuadratín. La ley de ingresos de Morelia